Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Además de su departamento en Miami, Florida, la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, posee una casa en la que vive, con valor de 13 millones 300 mil pesos, ubicada en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Ante esto, el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, pidió que se investigue el patrimonio de la perredista. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, hizo entrega del apoyo escolar para niños, niñas y jóvenes que desertaron o están en riesgo de desertar de sus estudios, que suman un total de 32 millones 792 mil 296 pesos invertidos para este programa. Con esto, se beneficiarán a 8 mil 500 alumnos de 123 municipios de Jalisco, de los cuales 1961 regresaron de nueva cuenta a la escuela. Durante su mensaje que pronunció en el Senado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que aún queda mucho por hacer en materia de derechos humanos y pidió a los legisladores luchar por mejores empleos para la clase media, así como de las mujeres y de las niñas. Al encabezar un homenaje a los cuerpos de búsqueda y rescate gubernamentales y civiles que participaron en las labores de rescate tras los terremotos de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo que México ha aprendido y que hoy es una nación más fuerte, con mayor conciencia social y sentido de comunidad. Y recuerda, la información más completa en informador.mx.